Hemos venido hasta el Palacio de Tribunales para interponer un recurso de protección en contra de la senadora Fabiola Campillay por motivo de que, a nuestro parecer, ha incurrido en una serie de actos arbitrarios e ilegales que han perturbado las garantías constitucionales de Claudio Crespo, específicamente al derecho al trabajo, a la igualdad ante la ley y al principio de presunción de inocencia, cuando ella cataloga de, entre comillas, violador de derechos humanos a una persona que simplemente está imputada en un proceso judicial en curso. El artículo cuarto del Código Procesal Penal señala que ninguna persona puede ser tratada como culpable mientras una sentencia judicial no diga lo contrario. Y, en consecuencia, consideramos que la transgresión es evidente y venimos hasta la Corte para solicitarle que restablezca el imperio del derecho.